y hay obras de accionamiento están poniendo y sacando los trenes unos se van para el taller mecánico mire qué peligroso esto es el tren y nosotros firmando para ustedes que no se han llegado a la zona de la ciudad y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!